Espera Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Si te vas Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Te doy mi vida a cambio de quedarte